Con una eucaristía en la Catedral de San Siro del General se celebraron las seis décadas de vida sacerdotal de este líder católico. El 8 de marzo de 1952 fue ordenado Monseñor Ignacio Trejos y también cumplió 44 años de vida episcopal. Saludos a toda la ciudadanía, a toda la felicidad de Pérez Celedón, felicitándolos por todo el progreso que han tenido, no solo en lo material, sino especialmente en lo espiritual. Casi la mitad de mi sacerdocio la he pasado aquí, entre ustedes. Mi gratitud por las oraciones, por toda la unión que han tenido conmigo en este tiempo de mi enfermedad. Monseñor Trejos es emérito de la diócesis de San Siro del General y actualmente vive en Cartago. teniendo conmigo en este lado, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Estos... ¡Apéns! ¡Shh!